Hola a todos, quiero presentarles mi libro El Agua, un Derecho Humano y la Naturaleza, claves para reinterpretar su normatividad, publicado por la Editorial de la Universidad del Rosario. El libro tiene como punto de partida el examen de algunos documentos elaborados en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para después viajar a través de diferentes espacios conceptuales, como la filosofía del derecho, la bioética, la biopolítica y la filosofía de la biología, con el fin de llegar a una fundamentación crítica y propositiva del Derecho Humano al Agua, que contrasta con otras visiones más tradicionales, como la del Derecho Administrativo, la Regulación y otros enfoques más técnicos, como los de la Hidrología y la Ingeniería Ambiental. De lo que se trata es de realzar las interrelaciones e interdependencias que ocurren al interior de la naturaleza y abarcan y envuelven al ser humano, para así tejer un puente que reintegre a humano y naturaleza, a partir de principios bioéticos como el de vulnerabilidad. Quedan todos invitados a la lectura de mi libro. Quedan todos a la lectura de mi libro.